Juan es el tercero en esta saga de artista, es el pintor, esa fue su alma, sus ganas, pero no fue por cualquier cosa. Él respondió a una frase que es muy importante en la vida para cualquier ser humano y es que a veces las discapacidades tienen que volverse una capacidad. A raíz del problema que había tenido por la meningitis, que quedó sordo, él descubrió que él veía mucho más cosas con los ojos que lo que la gente veía. Por su sordera le conseguimos un equipo de sonido yugoslavo que permitía ponerle unas chuspas en la piel y que esas chuspas servían para que la voz que reproducía la máquina llegara con sensaciones a esa piel y provocara algún estímulo. Y Juan lo sintió y entendió lo que era el sonido. Juan es nuestro hermano menor, somos una familia de tres hermanos. Yo creo que es el más sabio y más talentoso de todos nosotros. Venimos de una familia de artistas. Una de las razones por las cuales yo me termino dedicando a la música es Juan, es haber tenido una relación con Juan maravillosa, pero también diferente. Y finalmente fue reconocido como el pincel humano porque él realmente es un body brush, pinta con la piel de su cuerpo. Nos demostró algo que es muy importante y es que el artista no tiene miedo de exponerse con tal de mostrarle a la gente que el arte está vivo, que está en todas partes. Es el mejor amigo que puedes encontrar, es una persona totalmente amorosa y ese es Juan, un gran artista que yo creo que tiene un gran futuro por delante. Y como dije yo al principio, una discapacidad siempre tiene la posibilidad de volverse una capacidad.